Ok, tengo un temita y esto hice, con el solo esticlado ¡Algo, continuamos! ¡Otra vez! El mambo que voy a tocar, el mambo va a charanguero El mambo va a charanguero, es bueno para bailar Y una canción facilita, una nueva tonadita Una nueva tonadita, ustedes no pueden bailar así Ustedes lo pueden gozar así Ustedes lo pueden menear así ¡Otra vez! El mambo que voy a tocar, ese mambo va a charanguero El mambo va a charanguero, es bueno para bailar Y una canción facilita, una nueva tonadita Una nueva tonadita Ustedes no pueden bailar así Ustedes lo pueden gozar así Ustedes lo pueden menear así Puro saborcito señoras y señores ¡El sol de los teclados! ¡Otra vez! Otra voz. ¿Otra vez? Pues otra vez. El mambo que voy a tocar, el mambo a charanquero, el mambo a charanquero es bueno para bailar y una canción facilita, con honor a donadita, con honor a donadita. Ustedes no pueden bailar así, ustedes no pueden gozar así, ustedes no pueden menear así. ¡Gracias! 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 Irme de amor Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Sí, ok Mira compadre José Voy a decirte por qué Siempre me encuentras tomando Es que la ingrata se fue Nunca me dijo por qué Y aquí la sigo esperando Ese maldito dolor Solo tomando licor Puedo aguantarlo en el pecho Por eso vengo a tomar Para tratar de olvidar Que me ha dejado desecho Mira compadre José Quiero decirte por qué Mi alma quedó malherida Es que al partarme su amor Solo tomando licor No me he quitado la vida Qué sentimiento me da Pensar que no vuelve más Sabiendo cuánto la quiero Mira compadre José Mira compadre José Si tú la ves dile que Sin su cariño me muero Nunca me quiso contar Que me empezaba a dejar Que me daría ese castigo Yo le entregaba mi fe Y ella compadre José Solo jugaba conmigo Mira compadre José Quiero decirte por qué Mi alma quedó malherida Es que al partarme su amor Solo tomando licor No me he quitado la vida Ok continuamos un temita Por supuesto para los amigos Dice una norteñita Dice más o menos Música Música Allí en la mesa del rincón, les pido por favor, que lleven la botella Quiero estar solo, ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le lloraba a ella Más bien quisiera que les cuente que no sufro, que me eche un gran favor, su adiós De la que nunca imaginé, llegarme, enamorarme La que robó mi corazón, y la dejé partir, nomás por no rogarle En los amores hay derrotas, por eso entre las copas, me vine a rebullar Allí en la mesa del rincón, me llevan la botella, que no me vea llorar Música Allí en la mesa del rincón, yo voy a recordar, que nunca había llorado Música Por el contrario me burlé, de aquella ciudad vez, su amor me regalaron Música La tuve a ella y tuve a otra yuna, y ese que la boca cuando dijo adiós Música De la que nunca imaginé, llegarme, enamorarme Música La que robó mi corazón, y la dejé partir, nomás por no rogarle Música En los amores hay derrotas, por eso entre las copas, me vine a rebullar Y en la mesa del rincón, me llevan la botella, que no me vea llorar Música Ok, continuamos con sus temitas, por supuesto son, algo bonito Música Vamos a poner un temita, dice, a toda la gente hermosa Música A toda la raza, dice, vamos a poner un temita, dice, oh Música Con Javier, el sol de los teclados, dice Música Música Picudo, 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 ese eres tu Música 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 A mi me dicen el hombre picudo A mi me dicen el hombre picudo Picudo, picudo, picudo Porque trago señorita Porque trago� bencita Porque tragoe chamaquita Porque trago señorita Porque tragoz bencita Porque trago chamaquita Picudo, picudo, picudo A mí me dicen el hombre picudo Picudo, picudo, picudo A mí me dicen el chavo picudo Picudo, picudo, picudo A mí me dicen el porro picudo, picudo, picudo A mí me dicen el hombre picudo A mí me dicen el chavo picudo A mí me dicen el porro picudo, picudo, picudo Porque trago señorita, porque trago jovencita Porque trago chamaquita Porque trago jovencita, porque trago chichita Trago chamaquita Picudo, picudo, picudo A mí me dicen el hombre picudo Picudo, picudo, picudo A mí me dicen el chavo picudo Oda, oda Picudo, picudo, picudo A me mi disse nell'ombra Picudo Picudo, picudo, picudo A me mi disse nel giabo Picudo Picudo, picudo, picudo A me mi disse nel forro Picudo, Picudo, Picudo Otra E La A La 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 Salieron de San Isidro, proceden de Tijuana Traían la llanta del carro, repletas de hierba mala Era Emilio Varela, y Camellia la Tejana Pasaron por San Clemente, los paro en la inmigración Les pidió sus documentos, les dijo de donde son Ella era de San Antonio Un hembra de corazón Un hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado, se sembran, se siente heridas La traición y el contrabando Son cosas incompartidas A los ángeles llegaron a Cali Y se pasaron en un callejo no oscuro Las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Y hay tan pieles pagaron Y hay tan pieles pagaron Con la parte que te toca Tú puedes rezar tu vida Yo me fui para San Francisco Yo me fui para San Francisco Con la dueña de mi vida Sonrada Sonaron siete balazos Camel y Emilio mataban La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y de camellia Nunca más se supo nada Señores pongan cuidado Lo que les vengo a cantar Este es mi nuevo corrido Que les vengo a cantar No piensen que esto es un cuento Es de un hombre de valores Noepadí es el nombre De quien voy a referirme Por el diablo amenazado Que pronto iba a morir En una Toyota Sienma Lo intentó destruir Padilla toma el volante Ya listo para su viaje El diablo no se da cuenta Que lo acompaña un ángel Y a la mitad del camino Ocurrió aquel accidente Un trailer se le cruzó Haciendo volcar la sienma El carro se destruyó Pero él salió con vida Del accidente ayer El diablo volvió a perder Un trailer se le cruzó Haciendo volcar la sienma El carro se le cruzó El carro se destruyó Pero él salió con vida Del accidente ayer El diablo volvió a perder Señoras y señores Contigo te invito por supuesto Para toda la gente hermosa Para toda la raza Con su amigo servidor Javier el Sol de los Teclados Así que Contigo te invito Y si es más o menos Para bailar, para gozar Mientras tarde Y si con Dios Y si con Dios Así como usted me ve Así como usted me ve Yo tengo cuatro mujeres Me tiene que mantener Me tiene que mantener Y darme mucho placer Así como usted me ve Así como usted me ve Yo tengo cuatro mujeres Me tiene que mantener Me tiene que mantener Y darme mucho placer Una me lava cacao Otra me lava la ropa Otra me da puyas aón Pero luego la otra Una me lava cacao Otra me lava la ropa Otra me da puyas aón En robo luego la otra ¡Sau! 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 ¡A! ¡A! ¿Sau! Me tiene que mantener Me tiene que mantener Y darme mucho placer Así como usted me ve Así como usted me ve Yo tengo cuatro mujeres Me tiene que mantener Me tiene que mantener Y darme mucho placer Una me lava el gato, otra me lava la ropa, otra me da puñeza, que rolo con la otra Una me lava el gato, otra me lava la ropa, otra me da puñeza, que rolo con la otra Mi suelo Y ahora señores que mueven la cadera para toda la gente hermosa bañadora La chica bañadora Una me lava la ropa, otra me lava la ropa, otra me da puñezao, quiero loco la otra Una me lava la ropa, otra me da puñezao, quiero loco la otra Rikon Tu te creías, mamá de los pollitos y te crees, falta el comer melada sin saber Que amor es de tu clase, yo lo mando directo hasta Chihuahua Yo sin saber que eras mujer paseada, te adoré con todo el cuerpo y alma Y ahora me pasé gastando en mis tierradas por menso Porque tú, tú ya sabías tu maña Y ja, 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 ¿por qué te de rogar? Y ja, 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 tú me haces carcajear Y ja, 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 mejor lárgate ya Amor es de tu clase, lo mando yo a volar Tu te creías, mamá de los pollitos y te crees, pastel con mermelada sin saber Saber que amor es de tu clase, yo lo mando directo hasta Chihuahua Yo sin saber que eras mujer paseada, te adoré con todo el cuerpo y alma me pasé Gastando en mis tierradas y por menso Porque tú, tú ya sabías tu maña Y ja, 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 ¿por qué te de rogar? Y ja, 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 tú me haces carcajear Y ja, 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 mejor lárgate ya Amor es de tu clase, lo mando yo a volar Hoy no tengo un timita y soy más o menos Amor es de tu clase, lo mando yo a volar Amor es de tu clase, lo mando yo a volar Un besito Amor es de tu clase, lo mando yo a volar Y ya, ja, 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 ja Si tú sabes bien bailar, puedes mover la cintura Al ritmo del ciclón, bailando con esa brosura Si tú sabes bien bailar, puedes mover la cintura Al ritmo del ciclón, bailando con esa brosura Kimin que toca el suelo de Clau, Kimin que baila el suelo de Clau Kimin que goza el suelo de Clau, Kimin que besa el suelo de Clau Kimin que toca el suelo de Clau, Kimin que baila el suelo de Clau Kimin que besa el suelo de Clau Y ven que goza el sonido del clavo Y sué Y ven que toque el sonido del clavo Y ven que baile el sonido del clavo Y ven que goza el sonido del clavo Y ven que besa el sonido del clavo Y ven que toque el sonido del clavo Y ven que goza el sonido del clavo Y fin que besa el sol de deslado Y fin que goza el sol de deslado Para Pablo Lomas Alegre por supuesto También para Julio César Con su amigo servidor Javier el sol de deslado Un temita por supuesto Un temita hermosa Tarde por supuesto Para toda la gente hermosa Para toda la raza por allá por supuesto Y se continuamos Ahora un temita movido Con su amigo servidor Javier el sol de los teclados Esto dice más o menos Ahora Yo soy el rey de saca petróleo Soy el rey de saca petróleo Vamos todos a bailar Yo soy el rey de saca petróleo Yo soy el rey de saca petróleo Vamos todos a gozar Yo soy el rey de saca petróleo Soy el rey de saca petróleo Vamos todos a gozar Yo soy el rey de saca petróleo Soy el rey de saca petróleo Y vamos todos a gozar Ahora Señoras y señores Rico papá Yo soy el rey de saca petróleo, vamos todos a bailar Vamos todos a rozar Por favor Gozalo Pablo Lo mas alegre papa Por favor Por favor Por favor Por favor Oh Sa, 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 sa Mué la cadera, mué la cadera, mué la cadera, mué la cadera Piano Piano Sa, 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 sa Sa, 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 sa Por favor 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 Yo soy el rey de sacar petróleo Soy el rey de sacar petróleo Vamos todos a bailar Soy el rey de sacar petróleo Soy el rey de sacar petróleo Vamos todos a gozar Yo soy el rey de sacar petróleo Soy el rey de sacar petróleo Vamos todos a gozar Se va Se fue, seguimos, seguimos Sí, ok Ok, continuamos Te invito, hice más o menos Continuamos Otra timita Para toda la gente Por supuesto, para toda la raza por allá Sí, continuamos Continuamos Para toda la gente hermosa Mandamos saludos para todos los amigos De Lomas Alegre Más o menos Vos amigos Vos amigos De Lomas Alegre Javier En solo En este lado Como siempre Y se Esto se llama Mambo Fuego Continuamos Y esto Y si continuamos Ahora Y mueven Y mueven Y mueven Y mueven Y mueven la cadera Mueven la cadera Y mueven RICO RICO VAMOS Mambo, mambo juego, mambo a bailar Mambo, mambo juego, rico pa' gozar Este es una descarga, para que se oye el timbal Este es una descarga, lo bueno pa' bailar ¡Baila la cadera pa' todas las hermosas bailadoras! ¡Qué bárbaro! ¡Con el son de los teclados! ¡Y sube! Mambo, mambo juego, vamos a bailar Mambo, mambo juego, rico pa' gozar Este es una descarga, para que se oye el timbal Este es una descarga, para que se oye el timbal Lo bailan toda la gente, mi ritmo pa' gozar Y suelленos pa' el suel Y suelленos pa' el suel Con el son de los teclados Y muéla, cadena, muéla, cadena, papá, qué malo. Con el sol de Cilalbama, desde Pichucayo, Chiapas. Mi gente bonita, mi gente preciosa. Y dos, y dos, y dos. Y dos, y dos. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!